El convenio de PAM es un convenio nacional que a partir del mes de octubre comenzó con algunos atrasos en realidad atraso de una parte de las prestaciones nosotros cobramos las prestaciones que son quincenales las vamos cobrando de manera segmentada cobramos una parte importante dentro de los 10 días de sierra de la quincena y después un 16% a 45 días y un 14% restante que completa el 100% de la prestación pasados los 60 días estos dos pagos, el de 45 y el de 60 días desde el mes de octubre en realidad desde la quincena que presentamos en septiembre no lo venimos cobrando lo que está acumulando una deuda que ronda alrededor de los 40 millones de pesos y que de alguna forma desfinancia la farmacia y en la situación en que estamos todos es una situación muy delicada estamos hablando de alrededor de 12.000 farmacias la mayoría de ellas pequeñas y medianas que no tienen capacidad financiera para enfrentar este convenio Como decías es un convenio a nivel nacional y en algunas provincias se han suspendido las prestaciones ¿la Pampa peligra con que suceda lo mismo? A mí me parece que cortar la prestación es una situación bastante apresurada por varios motivos primero porque la nueva conducción de PAMI hace apenas un mes que asumió la conducción ha encontrado una realidad en PAMI que la tienen que avisar bien como es yo estaba leyendo unos twitter de la interventora de PAMI Volnovich que decía que habían encontrado un déficit de 19.000 millones de pesos también en esos tweets reconocía la deuda que tenían con las farmacias reconocen que la farmacia está en una situación delicada y se comprometen a pagar esta deuda con lo cual me parece que hay que esperar algunos tiempos sobre todo cuando los anticipos los siguen pagando ya si dejaran de pagar los anticipos que son los que de alguna forma comprometen seriamente la finanza de la farmacia y ahí ya vamos a estar hablando de otra cosa pero bueno creo que hay que tener un poco de paciencia me parece que las farmacias chicas y medianas como son las farmacias pampeanas y la adherida al colegio farmacéutico son las que están dando la prestación le dan capilaridad a la red o sea hace que el jubilado pueda acceder al servicio en toda la provincia y hay que tratar de cuidarlo y los dirigentes tenemos que ser muy responsables respecto de eso ¿Cuáles son las expectativas o cómo se solucionaría? ¿Debería volver a cambiar el convenio? No sé si debería volver a cambiar el convenio seguramente habrá que hacerle algunos ajustes me parece que lo que lo que hay que hacer es tratar de que aparezcan fondos para poder arrimarle plata a las farmacias no se puede pretender que el PAMI que es la obra social más grande de Latinoamérica o hoy cualquier sistema de servicios sociales o provisionales no sea deficitario en el mundo los sistemas provisionales de servicios de salud y de servicios sociales son deficitarios lo que hay que intentar es ver cómo se solventa ese déficit para que no se resientan las prestaciones y los prestadores no sean los que financian el sistema no sean los que saben entonces